¿Estás aburrida de hacer siempre los mismos platillos con las mismas salsas? ¿Esos platillos salados? Bueno, pues hoy os traigo un toque especial a cocina francesa que te va a sorprender. Un toque afrutado riquísimo. Quédate y acompáñame. Y vamos con la elaboración de esta receta. En una charola ponemos un poquito de aceite. Aceite de oliva extra virgen, en este caso podéis utilizar grasa animal también. Bien, dejamos que se caliente un poco, no demasiado. Ya está caliente. Ahora vamos a introducir un poquito de cebolla picada. La cantidad, pues al gusto. Dependiendo de la cantidad del pollo que vayáis a hacer, pues así hacéis. Si os gusta más un condimento que otro, pues ponéis más o menos. Dejamos que poche un poquito. Y ahora mirad, tengo aquí un poquito de pimiento verde, rojo y amarillo. Y lo voy a introducir aquí a la cebolla, junto con la cebolla. El fuego lo tenéis que poner como en torno al 6, si tenéis vitrocerámica o mediano, si tenéis el fuego de estufa. Básicamente para que no se queme la cebolla. Así, que vaya pochando despacito. Vale, pues ya está bien pochadita toda la verdura. Ahora vamos a retirarla. Vale. Y reservamos toda esta verdura por un momento. Y ahora en este mismo aceite vamos a poner el pollo. Y vamos a dejar que se vayan dorando. Le ponemos un poquito de sal y pimienta. Luego, cuando le demos la vuelta, le ponemos también otro poquito de sal y pimienta. Y ahora le vamos a poner un poquito de tomillo. Y ahora mirad, aquí tengo un poco de almendra picada, nuez picada y un poco de chía. La cantidad es al gusto. Y las vamos a introducir junto con el pollo. Y mirad, aquí tengo la verdura que hemos hecho antes, antes de poner el pollo, el pimiento y la cebolla. Y vamos a batirlos en un procesador de alimentos. Y ahora mirad, aquí tengo frutos rojos, son arándanos y frambuesas. Y las vamos a añadir al pollo. Y le añadimos unas dos cucharadas de tomate triturado. Y ahora mirad, aquí ya lo tengo triturado, toda la mezcla de los pimientos y la cebolla. Y vamos a introducir esta mezcla al pollo. A esta salsita tan rica que se está haciendo. Una seguidora me pidió que hiciese una receta salada con chía. Pues aquí está. Ya veis que todas vuestras sugerencias las tomo en cuenta. Como que no. Ahora vamos a moverlos un poquito, para que se mezclen todos los sabores. Qué bien huele, qué rico. Llegado a este punto, pues ya sabéis, si os gustan mis recetas, pues regálame un like. Suscríbete si aún no lo has hecho y dale a la campanita. Así no te perderás ninguna de mis recetas. Ahora vamos a ponerle un vaso de caldo de huesos o caldo de pollo. Lo que tengáis. Así. Y vamos a taparlo. Y vamos a dejar que burbujee, que hierva un poquito. Y mirad, ya lleva 20 minutos hirviendo. Ahora lo vamos a destapar, así, para que se consuma un poquito el caldo. Luego dependerá de la cantidad espesor por la que queráis la salsa. Yo en este caso voy a dejar que se evapore un poquito. Así. Huele exquisito. Le voy a poner un poquito de cilantro también. Dejamos que reduzca un poquito este caldo y ya lo emplatamos. A ver qué tal sabe este rico pollo. Y aquí los tenemos. Ya los he emplatado. Le he puesto un poquito de salsita por encima. La verdad es que huele riquísimo. Ha llegado el momento más esperado. El que más me gusta. Huele delicioso. A ver qué tal. Tiene un sabor riquísimo. Esta salsa está deliciosa. Ya sabéis, si queréis un pollo con un aderezo diferente al tradicional, esta receta os va a sorprender y mucho. Este sabor afrutado entre dulce y salado. Ha agarrado todos los sabores que yo quería. Y de veras que a mí personalmente me ha sorprendido. En este estilo de vida tenemos gran variedad de combinaciones. Y esta es una de ellas. Si os ha gustado la receta, por favor, regálame un like. Suscríbete si no lo has hecho. Para que así no te pierdas ninguna de mis recetas. Y si le das a la campanita, serás el primero en saber que he subido una nueva receta. Comentadme qué tal os ha parecido. Y desde aquí os mando un abrazo y un beso. Cuidaros mucho. Y hasta la próxima receta. Chao. Chao. Gracias por ver el video.